Amigos de Aguasarca y apasionados del caballo, estoy nada más y nada menos con Erika Leal Rivera, quien tiene más de 10 años montando el adiestramiento y ha conocido en su vida muchísimas razas, ha montado y es ella alumna de Toño Rivera, uno de los mejores jinetes que incluso en este momento está representando a México en los Juegos Centroamericanos. Te agradezco mucho esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Te conocí aquí, de repente te vi montar en un caballo español haciendo la prueba de funcionalidad. ¿Qué es para ti el caballo español? Para mí el caballo español es de los caballos que he montado, el que tiene el corazón más grande de todos. Me parece un caballo muy noble. Yo con mi caballo tengo 5 años y la verdad que he sido mi compañero a lo largo de estos 5 años y estoy muy agradecida con él porque me ha dado la oportunidad de aprender mucho de él. Es un caballo muy enérgico, es muy fuerte y me ha costado mucho, pero lo que me ha enseñado, sé que no me lo pudo haber enseñado ningún otro caballo. Te entiendo. ¿Y qué has encontrado en el caballo español que no has visto en otras razas para el adiestramiento? Creo que el temperamento, el noble y las ganas con las que se entregan. Creo que son caballos que entregan su todo en el día a día y trabajan y aprenden y nunca te dicen que no y van y van y son muy buenos compañeros. ¿Recomendarías el caballo español en adiestramiento para cualquier tipo o nivel de jinete? Sí, sin duda. Sin duda y lo dijiste, pero categóricamente. Sí. O sea, tanto un niño que va iniciando como una persona mayor que va a iniciar. Sí. De hecho, ¿sabías tú que el equipo americano, Estados Unidos, acaba de meter un caballo español al equipo que va a representar a la nación en el adiestramiento? No, sabía. Y ese caballo que se llama Mejorano es hijo a su vez de otro español que estuvo en las Olimpiadas, en dos Olimpiadas presentes. El caballo español está tomando cada vez más terreno. Sí. En el adiestramiento. Y esto, y lo decía hace rato un jinete, Rubén, que como jinetes estamos aprendiendo a explotar al caballo español para tenerlo en los niveles más altos. Sí, sí. Y además creo que también hemos estado mejorando la raza más en lo deportivo. Que a mí, que me dedico al adiestramiento, no hago mucho de los morfológicos. Es mi primera vez que meto un caballo morfológico en la funcionalidad, pues. Y creo que el caballo español deportivo es lo que nos está dando ahora para el adiestramiento. Y la verdad que me parece un caballo muy completo. ¿Dónde estás? ¿Qué servicios ofreces al público? Yo estoy en el Estado de México. Llevo, apenas voy a cumplir un año ahí con Antonio Rivera. Estoy tomando clases con él, con mi caballo, aprendiendo todos los días. Aprendo algo nuevo. Y estoy impartiendo clases de adiestramiento a jinetes que van iniciando en el deporte. Ahora tengo unos cuantos niños, alguna persona adulta. Y pues ahí estoy con Antonio Rivera y entre los dos vamos haciendo. ¡Padrísimo! Sí. ¿Cómo te encuentran? Estoy como erikadresage en Instagram. Y mi cuenta personal es erikadresage-lealr. Y también tenemos una página del equipo que se llama Tim Rivera, que es con Antonio. Perfecto. ¿En qué localidad estás en el Estado de México? Sería Atizapán de Zaragoza. ¿Esto está más hacia el DF o más hacia Toluca? No sé. Creo que Toluca. No ubico todavía muy bien. No salgo de mi trabajo. Ok, perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Me encantó ver esa naturalidad y espontaneidad cuando te pregunté sobre el caballo español. Sí, son mis favoritos. Te agradezco. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Sea como sea, ama más a tu caballo.